La telenovela es una versión de la ficción colombiana Señora Isabel de Bernardo Romero Pereiro y Mónica Gudelo, la cual el primero adaptó para la audiencia mexicana, donde causó furor. Está protagonizada por Angélica Aragón y Ari Teltz, junto con Fernando Luján y Marta Mariana Castro, en los roles antagónicos. Completan el elenco Margarita Gralia y Bárbara Mori, Evangelina da vida a Doña Elena, una mujer fría, recta y poco comprensiva con su hija, que tras ser abandonada por su marido, no cuenta con el apoyo de ella. Le siguió 3 veces Sofía 1998 y Besos Prohibidos 1999. No seas mía 2001 Es una adaptación de café con aroma de mujer, telenovela colombiana. En esta Elizondo da vida Doña Inés Ugarte, la viuda de Don Lorenzo Sánchez Serrano, quien al ver que su difunto marido ha dejado en su testamento propiedades a Teresa y a la madre de ésta, trata de destruirlas. Una decisión que con el tiempo lamenta y trata de reparar económicamente. Le siguieron Mirada de Mujer al Regreso 2003, La Heredera 2004, Amores Cruzados 2006 y Pasión Morena 2009, siendo ésta su última telenovela.